muy bien vamos a trabajar con nuestro archivo primero siempre tenemos que guardar nuestro trabajo con nuestro trabajo en una carpeta en una carpeta nuestra carpeta que estamos trabajando aquí está topo fravisur cuál es el formato a nombre sin espacio sub guión apellido y poner la fecha y día 8 de agosto 8 de agosto sin espacio cierto así no encontrar que no dejen en espacios utilizamos sub guión 8 de agosto ok guardar siguiente paso los puntos que hemos levantado están en arequipa entonces voy a configurar la zona de trabajo y nosotros ya sabemos que comando utilizar aquí utm 84 guión 19 sur levantamiento se ha hecho en datum wgs 84 por eso ponemos utm 84 y en qué parte del perú está está en la zona de equipa está entre dos zonas pero este trabajo se ha realizado en la zona 19 19 19 de latitud sur o hemisferio sur aplicar aceptar listo hasta ahí no hay nada solamente estoy preparando no ahora sí voy a ir aquí al segundo menú ella parece importar puntos o archivos no voy a esta opción más y voy a buscar los datos corregidos aquí están los datos corregidos datos corregidos open y en qué formato están estos puntos le voy a asignarle en el título a cada cada columna aquí pues miren me fijo que hay 510 11 eso es el número de punto aquí hay 2207 eso es coordenada este pero sin embargo está en norte y aquí el siguiente es norte elevación y descripción pence eso va a ser mi formato de puntos eso voy a buscar aquí ahí está ahora si miren punto este norte elevación y descripción voy a agregar voy a activar este este cuadro y pongo aquí puntos topográficos puntos topográficos ok hasta ahí estoy importando los puntos doble clic o si no pues zeta en z para que aparezcan los puntos ahí está para que aparezcan los puntos a ver no sé si el levantamiento que han hecho está bien o está mal yo no les voy a decir sino que el geolocalización lo va a indicar a ver vamos a ver hemos cargado mal los puntos este norte está bien parece que parece que lo han en vez de a la estación en vez de norte a este a salir girado o si no pues sencillamente está girado pues no vamos a activar mapa web de autocad y tiene que ser el levantamiento pero eso tampoco no es un problema no se puede arreglar ya se puede rotar girar acomodar si eso no es un problema tampoco ahí está y ahí está está girado no está girado sencillamente está girado no estamos aquí entonces miren el parque es esto de acá el levantamiento es ahí aquí está la parte central pero nuestro trabajo está de esta forma no tiene la misma forma no del parque ahí está sí pero está rotado sí y aquí se debe eso bueno pues la toma de punto de estación y orientación pues no ha sido digamos analizado sí pero no estamos buscando culpables porque al fin de cuentas este trabajo tiene solución se puede rotar y acomodar ya sí se puede llevar a su sitio ya se puede llevar a su sitio y cómo voy a hacer para llevarlo a su sitio aquí tienes una una ayudita y la ayudita es que vayamos a esta opción op y vamos acá a drive team dentro de drive team hay una opción hay una opción que está desactivado normalmente dice que que el valor zeta no ya no vaya no no sea reemplazado con nuevos valores sino que mantenga por más que lo traslada ya eso es lo que quiero activar eso es lo que quiero activar ahí ya o si no hacemos la prueba ya hacemos la prueba siempre con el error creo que se aprende más que con todo lo correcto miren aquí tengo vereda veintitrés cincuenta y los en las elevaciones está bien pero qué va a pasar todavía ni activo el cuadro voy a seleccionar y voy a rotar vamos a rotar vamos a rotar a ver mi máquina se se ha se ha congelado voy a esperar que se active estoy rotando estoy rotando todavía no se ha movido estoy esperando que mi autocad ahí está ahí está profesor disculpe si como cuando vemos a como esos puntos lo hemos amarrado de la poligonal que hemos hecho la semana pasada y como el punto de arranque lo hemos hecho con las coordenadas del celular por eso debe ser no si por eso debe ser porque los puntos de la poligonal si está bien claro porque cuando hemos puesto un punto de arranque variaba fue bastante sí me indicaba ajá cinco o seis metros diez metros ajá ahí está miren ya lo he llevado a su sitio ya ya lo he llevado pero aquí coincidentemente los valores no han cambiado normalmente cuando movemos los valores de Z cambian o sea asumen valores negativos pero aquí se ha mantenido y eso que no he abierto no he activado esto de acá no he activado no no he activado pero aún así ha mantenido ya aún así ha mantenido tal vez como prueba lo llevo a otro sitio más lejano estoy haciendo la prueba aquí miren ya o sea no ha cambiado ¿saben por qué? porque he movido pues en otras palabras solamente rotado ¿no? es rotado pero acá ya he trasladado ya no sé más o menos a quinientos a un kilómetro miren lo que ha pasado lo que afecta es a las a la elevación mira acá tiene valores negativos o sea la forma los puntos coinciden normal pero lo que afecta es a la cota y el levantamiento ¿por qué hemos hecho? por la elevación hemos hecho la cota o sea por la elevación hemos hecho el levantamiento y todos están así con valores negativos ¿ya? elevación entonces lo que no queremos es eso ¿no? ya a ver acá voy a desactivar aquí está miren negativo negativo entonces para que no nos pase eso para que no nos pase eso hay que activar ahí está a ver no todavía estoy lejos ahí está para que no nos pase eso hay que activar ¿no? vamos a DRIVETING activamos ese cuadrito ¿ya? activamos ese cuadrito que esté activado que esté activado ya que esté activado debe estar activado ¿ya? y cuando esté activado yo puedo mover la superficie trasladar superficie ¿ya? voy a enviar esa captura de pantalla listo ¿ya? ahí está entonces ahora ya está en su sitio pero algo falta todavía alinear ¿no? o si no iba a hacer esta prueba ¿no? de llevarlo a otro lugar más lejano y no debería de cambiar ¿no? no debería de cambiar no debería de cambiar ya no sé a qué sitio lo he llevado y la elevación igual se ha modificado a ver ¿qué es? ¿qué es lo que no he activado? he activado pero no he puesto aplicar aceptar miren por eso he activado y ahí lo he cerrado tengo que poner aplicar ok ahí sí lo voy a mover y no va a cambiar ¿ya? no va a cambiar lo voy a llevarlo no sé a otro sitio ahí está lo he llevado al cerro a la verde y mantiene su elevación ¿sí? mantiene su elevación no cambia ¿ya? no cambia ¿eh? ¿se dan cuenta? no cambia entonces esta presentación que estoy haciendo nos va a servir cuando nosotros vamos a hacer levantamiento tal vez con coronadas arbitrarias con coronadas de que nos va a dar el celular y para llevarlo pues a su sitio vamos a tener problemas ¿no? zeta va a cambiar entonces haces esa operación y la elevación pues va se va a mantener ya la elevación se va a mantener entonces creo que esta parte creo que esta parte está está superada ¿no? ya estamos estoy explicando ¿no? para que no cometan ese error ¿no? ya les puede pasar cuando ustedes trabajen cuando ustedes trabajen ya estoy acomodando esos puntos a su respectivo lugar ahí está y ahí va a quedar mira ahí coincide la parte central la piscina ¿eh? la piscina la piscina un poquito creo que falta alinear la piscina ahí está miren la piscina está idéntico ahora las veredas mira acá también ¿eh? la vereda existente puerta de acceso ahí dice ahí debe decir puerta puerta y falta falta rotar un poquito falta rotar un poco falta rotar un poco falta rotar un poco ahí está ahí coincide miren en la piscina las veredas existentes ya coincide la información ok ahora sí mira coincide todos los accesos coinciden listo voy a enviar la captura de pantalla y envió a nuestro grupo era nuestro grupo muy bien entonces esto es la primera lección y eso es la primera la primera lección